Saludos muchachos, aquí me tenéis espiscando rosas, troceando rosas, triturando rosas, hojas de rosas, pétalos de rosas. La rosa es una de esas plantas, bueno, que podemos ver recomendadas por múltiples aplicaciones y demás desde la antigüedad. Las rosas, por ejemplo, son buenas para la mayoría de las acepciones que se pueden encontrar relacionadas, por ejemplo, con el aparato reproductor de las mujeres. Quizá, bueno, alguna de las historias, ya sabéis, de la antigüedad, según una u otra cultura, según una u otra religión. Para unas culturas, bueno, la rosa procedía de una gota de sangre de Venus. Para otras culturas procedía también de una gota de sangre, pero en esta ocasión de Mahoma. Ya sabéis, todas distintas historias, todas respetables, todas basadas quizá en los mismos conceptos, en las mismas verdades, pero disimuladas con distintas culturas con las que cada uno identifica a un personaje, a un mito o a un ídolo. Ya sabéis, eso es cuestión de por el día, pero sabéis que me gusta dar apuntillos por todos lados, que queréis que se os diga, muchachos. Bueno, aquí veis que, por ejemplo, bueno, aquí he estado picando, ahora vamos a ir después con esto. Para empezar, vamos a ver, aquí tenéis, aquí tenéis tabaco, tabaco que ya lo tenía sequito, este lo curé, digamos, después de secarlo con agua y azúcar, solamente, y aquí tenéis, que para matizarlo, pues, le tengo pétalos de rosas entre medias, o sea, lo tengo un par de días y ya se nota, o sea, ahora tiene los pétalos dentro, pero se los quito y tiene olor, o sea, ya lo he probado el tabaco y os garantizo que tiene olor a rosas. Viendo este apuntillo, ya sabéis, es otra forma de aromatizar el tabaco, pero viendo este apuntillo, se me ocurre que, bueno, mirando, por ejemplo, la historia de, digamos, de dónde procede el hábito de fumar y demás, buscando información podemos deducir que quizá no es tan antiguo como podemos creer eso, el hecho de fumar. Quizá sí desde un tiempo, muchas plantas que se utilizaban en la antigüedad de forma medicinal, de forma terapéutica, por múltiples aplicaciones y eso y efectos, se empezaron a consumir, digamos, al igual que podemos ver quizá con la marihuana, o sea, a consumir fumándola y sobre todo fumándola, que si bien extraes quizá algunos beneficios de cualquier planta, sí que, bueno, te perjudicas un poquito, porque digamos que el humo, lo que es una parte del humo, de cualquier humo, no es buena para nosotros, sobre todo si es en exceso, ya sabéis, un poquito, incluso ya os he contado del tabaco, según las informaciones, ya sabéis, de los científicos, es bueno para el Parkinson, pero ya sabéis, un poquito, una persona se fume dos, tres cigarrillos, por ejemplo, por poner un ejemplo, eso ya, las medidas sabéis que las ponen los científicos, ya os digo, pero, o sea, el tabaco, o sea, el fumar es un hábito que se instauró seguramente en un momento determinado de la historia y no muy antigua, pero sí, eso, las mismas plantas, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, en este caso, las rosas, que si bien también hay gente que incluso, bueno, pues, eso, se pueden fumar, incluso mezclarlas, por ejemplo, sécalas un poquito y mezclarlas con el tabaco, al igual que las aromatizáis, o sea, de distintas formas se pueden, se puede consumir, pero ya digo, quizá, la forma de extraer o beneficiarse con los efectos de distintas plantas en la antigüedad era muy distinta a eso, al fumarla, y, bueno, hoy en día se fuman distintas plantas por distintos motivos, pero, bueno, ya hemos dado otros pocos apuntillos sobre el tema, y ahora vamos a ver, aquí tenéis, por ejemplo, que he estado picando, es que tenía ahí, he dejado ahí tres o cuatro, digo, a ver si puedo hacer un poco aceite para aromatizar tartas y demás, y, bueno, es que con eso me va a salir poco, pero, bueno, con esas dos que me quedan ahí, y, pues, haré un poquillo con aceite de oliva, o sea, con aceite de oliva, lo, digamos que lo haré, haré un macerado, lo meteré en un bote, en los pétalos y el aceite directamente, y, bueno, ya sabéis que los macerados os recomiendo que al menos un mes los tengáis, contra más tiempo, más sustancias extraerá, digamos, el aceite de la planta, y ya digo eso para ponerle unas gotitas, por ejemplo, hacéis una tarta, que queréis que tenga un aroma, digamos, a rosa, y, bueno, y las propiedades de la rosa, evidentemente, pero, bueno, ya os digo, que aquí he picado antes las que tenía, y, bueno, es que lo he llenado, pero, claro, al echarle el alcohol, ya sabéis, alcohol de 96 grados, por ejemplo, si lo podía echar de 100 grados, mucho mejor, ya sabéis, ya os digo, que he echado el alcohol, y daros cuenta cómo se ha comido el color, en eso ha sido, lo que he tardado en coger y pelar un poco estas pocas, estos pocos pétalos de un par de rosas más, y mientras, mirad, o sea, ahora lo vais a ver si queréis con estos pocos que los vamos a echar, o sea, esto es, al igual que os he mostrado con otras plantas, por ejemplo, con la marihuana, para extraer el aceite, la esencia de la marihuana, pues al igual, o sea, el proceso es el mismo, cogéis, echáis siempre, triturad la planta, cualquier planta que vayáis a eso, a extraerle con el alcohol, por ejemplo, o con el aceite, digamos, que vayáis a extraer la esencia, pues trituradla, porque va a ser mejor a la hora de eso, de extraer la esencia, le vais a ayudar triturándola, piscándola con las tijeras, o como mejor se os dejo con los medios que tengáis, ya sabéis, entonces, vamos a hacer una cosa, entonces, este caldo, este alcohol, le he echado uno antes, aquí lo tenéis, que ya está vacío, y ahora le vamos a echar este, que si no tengo bastante para llenarlo, pues le echaré ahora después otro, pero es para que veáis como también se va a comer el color de lo que hemos echado ahora mismo, como seguía, se va a comer el color, porque eso, porque va deshaciendo la esencia, bueno, ahora si acaso, después, le echo otro poquito, vamos a taparlo, que si no se evapora el alcohol, aquí veis, aquí tenemos, daros cuenta que ya está lo que es el alcohol rojo, rojo, con las rosas, entonces, aquí lo vamos a tener, lo podemos tener, ya sabéis, lo que os he dicho antes, lo podemos tener, contra más tiempo lo tengamos aquí en el alcohol, más le va a extraer, digamos, esa esencia, pues ya os digo, a mí me gusta tener todo esto aproximadamente un mes, y en un mes, pues como os he mostrado, ya digo, con la extracción de otras esencias, pues la echáis, cogéis, vertís todo esto en el plato, o sea, le ponéis un colador, para estrujar bien la planta, y que sólo quede ahí, pues eso, el alcohol con toda la esencia, entonces la dejáis de que se evapore, y de que se evapore, pues ahí voy a tener, bueno, esa esencia de la, digamos, de la rosa, esa esencia de la rosa, que luego podéis jugar con ella de diferentes formas, por ejemplo, si queréis hacer, como he dicho, por ejemplo, un aceite para aromatizar, y para echarle, por ejemplo, a las tartas, o a los postres, o a lo que vosotros queráis, a la comida que vosotros queráis, le va a venir bien, ya os digo, es desde, la rosa tiene, digamos, propiedades desde afrodisiacas, ya digo, por ejemplo, el aceite, el masaje, también viene bien para los dolores de cabeza, incluso el aroma que vais a recibir cerca de, bueno, lo vais a poder respirar, es bueno para eso, para despejarte y demás, o sea, tiene innumerables, eso, propiedades, las rosas. Las podéis utilizar así, las podéis utilizar, por ejemplo, en aceite de almendras, les podéis utilizar, como os conté, por ejemplo, con el aceite de marihuana, le podéis añadir, por ejemplo, por cada gota, o por cada gramo, o como lo queráis hacer, de esencia, le podéis añadir 20 gotas de aceite de almendras dulces, y eso lo vais a poder utilizar, por ejemplo, para cualquier tipo de perfume, para cualquier tipo de champú casero, y demás que queráis utilizar, o sea, para cualquier cosa que queráis, digamos, perfumar, o darle el aroma de la rosa, pues este aceite, ya sabéis, las gotas y todo eso, y luego ya es cuestión de según lo que quieras utilizar, y bueno, más o menos el tema es ese, tenéis el mismo alcohol que podéis hacer, por ejemplo, si queréis hacer, por ejemplo, directamente perfumes, también podéis hacer, pero para perfumes, si lo queréis hacer directamente el alcohol, por ejemplo, utilizar bosca, que deja menos olor que el alcohol este de, por ejemplo, de 96 grados, y con la bosca, pues podéis hacer ese alcohol para luego hacer colonias y perfumes, por ejemplo, por deciros de alguna manera. Y bueno, muchachos, pues, como os cuento, ya hemos visto aquí unas pocas cosillas de la rosa, que ya veis que no es solo cogerla y decir, bueno, es muy bonita, huele muy bien, pero ya sabéis que tiene múltiples aplicaciones, múltiples propiedades, y eso, ya iremos viendo más, muchachos, ya hemos echado aquí otro ratillo, que queréis que se os cuente, que somos uno, que soy otro tú.